¿Qué tal? Muy buen día, amigos de las redes sociales. Los saludo con mucho gusto. En esta ocasión nos encontramos desde las instalaciones del Banco de Sangre Dosal, justo donde se acaba de dar a conocer esta actividad que se realiza por primera vez en nuestra ciudad y es una lucha que diariamente cientos de personas, no nada más en nuestra localidad, sino en el mundo, luchan. Luchan diariamente y es contra el cáncer. En esta ocasión se encuentra Iset Sepúlveda conmigo y nos va a platicar un poquito sobre esta primera edición de Zumbándole al Cáncer. Cuéntanos un poquito de qué se trata este concepto y quiénes están involucrados en este proyecto. Ok, Zumbándole al Cáncer es una actividad que estamos organizando porque involucra a toda la comunidad. Involucra desde niños hasta adultos. El bailar, el hacer Zumba es un baile, es alegría. Entonces, es para enfrentarnos a esto que hemos estado viviendo, sobre todo después de una pandemia, a que cada día disminuyamos los niveles de estrés. En este evento están participando como sede oficial World Gym y pues Banco Dosal también apoyándonos en la actividad. Vamos a estar el primero de octubre, es este evento. Y pues la intención del evento es seguir dando a conocer que existen asociaciones como NAMICAN a favor de los pacientes con cáncer. Que sepan que no están solos, que el no tener dinero no representa el limitarte a no recibir una atención de calidad, una atención humana. Entonces, para eso está NAMICAN, para todas esas personas que no tienen ningún tipo de servicio médico y pueden acudir con nosotros para apoyarlos. Obviamente, la intención es recaudar estos fondos para que NAMICAN siga trabajando a beneficio de los pacientes con cáncer. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo es que nosotros podemos inscribirnos en este primer Zumbándole al Cáncer para poder tener un recuerdo también de este día? Ok, mira, se pueden inscribir mediante la página oficial de Facebook de ONAMICAN, que es ONAMICAN, en la adversidad Manos de Esperanza. O también se pueden inscribir mediante WhatsApp al 656-372-8010. En nuestra página van a encontrar los tres diferentes WhatsApp que vamos a estar manejando y toda la información para inscribirse a este evento. ¿Cuál es el donativo? 250 pesos. ¿Qué les incluye este donativo? Una playera, una backpack, que es una mochilita térmica, y una pulsera conmemorativa del evento. Todo esto es lo que incluye este donativo. Tenemos una capacidad para 750 personas, más, sí, pero igual si se quieren sumar más, pues son bienvenidas. La invitación es abierta a toda la comunidad. ¿Qué tan importante es la participación de la gente en este tipo de actividades? Ustedes constantemente están realizando que la venta de productos, que la publicidad de otras actividades, pero el apoyo es de suma importancia. ¿Por qué es importante que la gente voltee a verlos y aparte, pues que sea partícipe de estas actividades? Mira, lo importante es decir que la recomendación que se da a boca a boca de pacientes es la principal. Eso es muy importante. Que nuestros pacientes, pues ya saben que el vecino, que el primo, que el amigo lamentablemente, pues esté pasando por esta situación y que le comparta, ¿verdad? Que existe una amica, en que podemos apoyarlos. El que la comunidad asista a estas actividades, pues ahora sí que su donativo marca la diferencia. Nosotros somos una asociación sin fines de lucro. Somos donatarios autorizados. Pues todo lo que nuestros ven a factores, porque cada persona que se suma a esta actividad, comprando, como tú dices, un producto, asistiendo a nuestras ventas que hacemos mensualmente, gorditas o enchiladas, se convierten en nuestros benefactores. Asistiendo a estas actividades, se convierten en un benefactor a nuestra asociación. Y su donativo marca la diferencia para seguir teniendo nuestras funciones, ya sea para un tratamiento de quimioterapia, hasta pagar, pues, todo lo que conlleva el tener una asociación. Impuestos, recibos, gastos de luz, de agua. O sea, afortunadamente tenemos personas que se han sumado y, pues, están ahí constantemente y ellos nos apoyan a seguir creciendo. Pero las actividades son fundamentales para seguir ayudando a nuestros pacientes. Una vez más, ¿cuándo es este primer zumbándole al cáncer? ¿Dónde? ¿Y dónde podemos inscribirnos? 1 de octubre del 2022, en las instalaciones de World Gym, en la avenida Tecnológico 2320, a un ladito del Puente del Treón. Y nos podemos inscribir en Panamican, en la adversidad Manos de Esperanza. La página de Facebook oficial, WhatsApp, 656-372-8010. Ahí está. Así que si usted quiere ser partícipe de este primer zumbándole al cáncer, bueno, es su primera edición. Es un apoyo en pro a las personas que están luchando diariamente contra el cáncer y, pues, que no tienen estos recursos para poder atenderse con un seguro, a lo mejor con una seguranza o un hospital ya que los esté tratando, pues, aquí es el lugar donde ellos llegan. Y si usted quiere apoyarlos, también a través de nuestras redes sociales en netnoticias.mx en Facebook, netnoticias.mx en Instagram o por el 1490 de Amplitud Modulada. Yo les llevo toda la información a detalle. Muchas gracias, Iset. Muchas gracias a ustedes por el favor de su atención. Que tengan un excelente día. Cuídense mucho. Yo soy Mónica Delgado. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias.